Trabajo en música hasta el día, tenemos la siria encendida Yeah, tenemos pocha regalía y no facturamos todavía Yeah, imagina si pasaría, contando el dinero hasta el día Yeah, por eso no te respondía, materializando mi vida Yeah, yeah, what is wrong, get a talent niggas, you know homie, it's my work Fuck yeah, you don't got it, mami, ya tampoco estoy en Megal Microphone, te juro que si lo pones, hacemos una aplausión Homie, rock, rock, decimos por si no llegan los topos Vemos que procede, estamos en Marquez imaginando un Mercedes Yeah, con Jacky placeres, nigga te juro que quien trabaja si lo tiene Yeah, pero no, no better, baja la caleta Jacky saca los placeres Uh, uh, una Z quiere y me dice que hagamos negocio con Young Y ya ni bueno, no le sale a mí, no tengo fotos con todo eso ya le Mm, yeah, andamos flippeando el money, hueleando como a los Hollywood Uh, man Venezuela, andrite, hacemos actriz, son fanamán y agamparin C striza a flow, me sigue en el PC y tú a mi combo es rock, tal como en Cici Yeah, 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 ya yo no cuento los views, todo lo que me pongo es new Ando con micro, estamos contando los blues y qué estás contando tú Hace varios años que soy el papá de toda esta criatura El más que escribe, el más que rapea El más que viaja y el más que factura El más que controla, el más que janguea Y no tengo una bicha engancha en la cintura No tienen nada, solo con ella Nosotros tenemos la mel que amatura Llego, saco el rol y lo prendo Como Curry y la liga matando Esto es solo el comienzo Mami por mí está rezando Los mismos que me tiran me escuchan Su padre, su hijo y su nieto Voy en la carretera como Torreta de Ocienta Y su baby en el segundo puesto La que te ama me tira Es una loba como Shakira En busca del money todo el día Materializando mi vida Tú la tienes metida en una casa de caudares Yo la tengo sin plata metida en Ali Primera Por más que le suelte money ni por qué le paguen A ella le gustan mandoleros con la Nike y viscera Y andamos Rose Bowl sin cortes, man No cap, no burtón, man Busco el Mercedes-Benz No me impresiona tu chain Chao online, my moonlight Caminando en la luna, monguay Las luces me apuntan No se responde si tu tío pregunta Arrimo de noche y dormimos en el día Ese culote mami, mamma mía Por mi piquete baby mala mía Ahora me conocen antes de mi salida Venezuela, Andrita, hacemos actriz Son fantamán, nida, gasparín Con tiza, flujo, me sigue en el pisillito A mí como el Rostar, como el Sisi Vemos que procede Estamos en Marquis imaginando un Mercedes Yeah, joyas y placeres Nigga te juro que quien trabaja si lo tiene Dímelo Bastia Dímelo Bastia Jalila Bastia I